Bill Bush, aseguranza de autos, también le ofrece aseguranza a su casa, trailer, camiones o negocios y le aceptan el número ITIN, licencias mexicanas y de otros países. Estamos atendiendo en el estado de Idaho, Oregon, Wyoming y California. ¿Está usted pagando de más en el seguro de su automóvil? ¿Le gustaría ahorrar dinero? En Bill Bush, aseguranza, usted puede hacer presupuesto sin compromiso y podrás ahorrar dinero. ¿Por qué pagar más? Llámenos para más información o mándenos un mensaje de texto al teléfono 208-403-0154 o visítenos en el 3400 Primera Street, en Idaho Falls. Aún hago de Country Corner, Bill Bush, aseguranza, tu solución en cuestiones de aseguranza. ¡Bien! 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 Yo soy casado, tengo 43 años y tengo 4 nietas, por cierto les mando saludos, igual a mis hermanos de ayuda a mi trabajo y a mis compañeros de trabajo ¿Eres casado? Tengo 20 años. ¿20 años? Tengo 20 años. ¿Me aguanté? Yo tuviera 20 años y ya no aguanté. Gracias. A ver, ¿de qué hora de la señora? No, pues yo soy soltero, soltero que la vi, pero tengo mi novia, tengo mi novia. Claro que sí. Mi novia me va a salir mejor, les deseo un saludo a mi novia, a mi novia, a mi novia, a la que la quiero mucho. Le doy un besote. Un saludo para mi papá, para mis hermanos y para todos. Pero sí, hasta el momento soltero, pero sí tengo a mi novia. Bueno, yo afortunadamente, felizmente he casado. Ya como 34 años, 35 años, pero muy feliz. Gracias. Muy bien. ¡Gracias! 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 Pues yo, vamos separada. ¿Sí? ¿Sí? Ya se nos aporta. ¡Gracias! Bueno, ¡está bien! Sí, está bien, está bien. ¡Está bien! ¡Está bien! Sí, también se aporta. ¡Sí, todas y todos plus. ¿Tengo cuatro? 4, todas y tres, todas y una pesita. Saludos para ellos Saludos, ¿hasta dónde? Hasta Zapopan Ok, hasta Zapopan, saludos Pues ya son las tres Saludos 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 Y tengo Siete hijos, pero no para nunca Saludos 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 para todos mis hijos Uno vive en el Tornagado O sea, Zapopan y otros Saludos 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 Tengo treinta años Estoy senterito Saludos 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 Ok, es otro candidato ¿Eh? ¿Qué es lo sufría? A ver ¿Qué es lo sufría? Yo tengo 23 años ya de casado Y tengo cuatro hijos Ok ¿Felizmente casado? Feliz ¿Sí? Mira ¿Se lo pensó? No No Ok Muy bien A ver ¿Cuál es el siguiente tema que nos va a presentar? Bueno pues Otro cover Otro cover La sonora 12 Y ahora con la sonora 12 Cuando estamos distantes Nos deseamos Y cuando estamos juntos Nos enojamos Cuando yo digo negro Tú me contestas blanco Si él dijo alguna cosa Prefieres lo contrario Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvamos a ser Como agua y aceite Que desnuda y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclo Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Si me enojo y me voy Te arrojas en mis brazos Si te ofrezco cariño Recibo tu rechazo Si pretendo que me oigas Tú no me haces caso Si quiero que te quedes Te marchas de inmediato Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a ser Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclo Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclo Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós No podemos unirnos ¡Gracias!